El presidente Enrique Peña Nieto expresó a su homólogo vietnamita Trang Dai Quang la determinación del Gobierno de México para continuar trabajando de manera cercana con Vietnam a fin de fortalecer los lazos de amistad y enriquecer la agenda bilateral. En un encuentro que sostuvieron previo al inicio de la 25ª reunión de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, el mandatario mexicano destacó la primera reunión del Comité Conjunto sobre Cooperación Económica, Comercial y de Inversión entre ambos países, realizada el pasado 7 de noviembre en Hanoi. En este marco, el presidente Peña Nieto felicitó a su homólogo vietnamita por la labor desarrollada a lo largo de este año al presidir los trabajos de APEC, que en esta edición centrará sus discusiones en la profundización de la integración económica regional y la promoción del crecimiento sustentable, innovador e incluyente, así como el fortalecimiento de la competitividad e innovación de las PYME en la era digital y la ampliación de la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible en respuesta al cambio climático. En la reunión, el jefe del Ejecutivo también transmitió sus condolencias a Trin Daiquang por los daños provocados por el paso del tifón Damray en su país. Con información de Francisco Martínez, Notimex.